Por poco y lo linchan. Un hombre que intentó atracar a una abuelita de 70 años de edad con machete en mano fue detenido y golpeado por familiares de la mujer de avanzada edad. Este suceso aconteció en la ciudad de Cartago cuando la ancianita había retirado del banco dinero producto de su pensión. Un sujeto la siguió hasta su vivienda en el sector de la calle 4ta entre carreras 10 y 11 e intentó robarla. El criminal portaba un machete tipo pácora con el que quería intimidar a la abuelita y hasta quizá atacarla en caso de que la adulta mayor se negara. La mujer ingresó hasta su vivienda al lugar en el que el delincuente la siguió e ingresó también para cometer el hurto sin contar con que en la casa estaban los nietos de la mujer y estos atraparon al criminal. La comunidad estaba enardecida y quería linchar al sujeto que debió ser escoltado por las unidades policiales para evitar que los familiares de la abuelita y la comunidad continuara golpeándolo. Después fue conducido a una estación.